Se cruza el hoyo de corta en Fulhu, ojalá contra para Moleiro. Son tres contra dos, intenta incorporarse Clemente, sigue Moleiro, está Cardona por el otro lado, y va Moleiro del último, controla un poco largo, intenta salvarle, queda Clemente delante del portero, Clemente remata, gol, 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 gol. ¡Gol de Oscar Clemente para Las Palmas!